La tasa de desempleo en Honduras se duplicó con la pandemia según cifras de la Secretaría de Trabajo, razón por la que los hondureños han tenido que reinventarse y buscar un empleo de subsistencia en el comercio informal, como hace Nolvia Ponce, quien vende alimentos en el parque central. Vendía gredones, cubre colchones, pero por la pandemia que hemos tenido y también se me quemó mi vivienda, hemos quedado en la calle, entonces buscamos maneras como quitar prestado para poder vender un poquito de comidita y poder salir adelante. Está difícil, está difícil. ¿Empleo o no hay? No hay empleo, no hay. Ahorita de lo que agarremos para poder ganar. La oportunidad para personas de la tercera edad es aún más compleja porque cuesta lograr empleo, nos relata Josué Elbir. Ya es bien difícil conseguir, pero mucha gente está yendo porque ya no hay trabajo aquí. Imagina ya nosotros por la tercera edad ya no encontramos trabajo. Andamos rebuscándonos, como dicen, pero es difícil, es difícil vivir aquí ahora. 2019 cerró con una tasa de desempleo de 5.7%, es decir que habían 240.000 desempleados. Pero en 2020 esta se duplicó hasta llegar al 10.9%, lo que significa que el número de desempleados subió a 447.000 según cifras de la Secretaría de Trabajo. Mañana se conmemora el Día Internacional del Trabajo, donde la clase obrera por año se ha manifestado exigiendo sus derechos. Este año, a pesar de continuar en pandemia, no se detendrán y saldrán a nivel nacional a exigir que se cumpla la ley del salario mínimo, entre otras demandas, expresa José Luis Baquedano. Pero los empresarios no cumplen con esa responsabilidad de pagar el salario mínimo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que no se está cumpliendo con la ley del salario mínimo y eso pues tiene afectado a los trabajadores. Trabajadores que hoy consumen, gastan más y consumen menos. Para el sociólogo Pablo Carías, la situación de la clase obrera es compleja porque existe un elevado costo de vida y las cifras de desempleo son cada vez más altas. Sobre todo lo que tiene que ver con el tema del empleo, el subempleo y los bajos salarios que están percibiendo millares y millares de trabajadores. Condiciones que no les permiten tener una vida decente, una vida que dignifique. A raíz de la crisis que se ha dado por la pandemia del COVID en el país, muchas personas perdieron sus empleos y ahora se dedican al comercio informal o al trabajo de subsistencia que consiste en llevar el día a día al hogar. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó de Lerita. ¡Gracias!